Posiblemente ustedes conozcan o habrán oído escuchar sobre los DLSS de NVIDIA. Sí, esa tecnología de inteligencia artificial que esta misma empresa ha desarrollado para mejorar aún más el rendimiento de sus gráficas, incluso en juegos con la configuración más alta posible. Pues hace unos días AMD en la Computex anunció su nueva tecnología algo parecida a los DLSS de NVIDIA. Estamos hablando de los FidelityFX Super Disolution, o también conocidos como FSR. Una tecnología que tiene previsto competir con los DLSS de NVIDIA. En este video veremos información sobre esta nueva tecnología y cuál de estas tecnologías es mejor. Si es mejor el FSR de AMD o los DLSS de NVIDIA. Así que pónganse cómodos que este video va a comenzar. Sin más aclaraciones, comencemos con el video. Primeramente voy a informarles de lo que es el AMD FSR. Esta tecnología fue presentada por parte de AMD cuando se presentaron las primeras RX 6000 series. Es decir, el año pasado, 2020. Hablamos de una tecnología que tiene el propósito de competir con DLSS de NVIDIA. Que actualmente es uno de los más conocidos. Estas dos tecnologías lo que permiten es que la GPU pueda renderizar los juegos en una calidad de imagen más baja. Permitiendo así una mejora en el rendimiento notablemente. Posteriormente la imagen descala a la resolución deseada obteniendo mayor tasa de FPS con un ligero perjuicio en la calidad de imagen. Estas tecnologías nos ofrecen posibilidades y ventajas en cuanto a rendimiento. NVIDIA actualmente ofrece los DLSS 2.0. Una versión avanzada de su tecnología que ha mejorado notablemente. AMD no tiene una tecnología capaz de rivalizar con lo desarrollado por NVIDIA. AMD tiene la intención de competir con NVIDIA en este segmento. Ofreciendo una resolución para los desarrolladores que sea accesible y sencilla para implementar. Ahora veremos con qué será compatible el FSR. Podríamos decir que esta tecnología es propietaria de AMD. O sea solo para placas de video que sean de AMD. Pero no. La tecnología FSR es una tecnología de escalado de imagen por IA basada en tecnologías de GPU Open. El primer aspecto importante es que es de código abierto. Y que los desarrolladores la podrán utilizar sin tener que pagar. Algo que parece muy interesante de esta nueva tecnología es que se podrá usar incluso en algunas gráficas de NVIDIA. Suena muy loco pero es verdad. O sea AMD ofreciendo sus servicios a usuarios de NVIDIA. Según AMD esta tecnología será compatible con las RX 6000 series lanzadas a finales del año pasado. RX 5000 series, RX 500 e incluso hasta las APU Ryzen. Como el Ryzen 3 3200G, Ryzen 5 3400G o los nuevos Ryzen 5000G. En cuanto a gráficas de NVIDIA serán compatibles con la serie GTX 10 series. Si tienes una GT 1030 lamento decirte que no será compatible. Esta tecnología permitirá 4 modos de calidad. Algo similar a lo que ofrece NVIDIA actualmente. Los 4 modos de calidad son Ultra, calidad balanceada y rendimiento. Por último los juegos que tendrá esta nueva tecnología serán 40. Entre los más reconocidos están Dota 2, Firefly 2 y Resident Evil Villag. La pregunta actual que nos hacemos ahora es ¿Cuál es la diferencia entre esta nueva tecnología con los DLSS de NVIDIA? Y si es así, ¿Cuál sería mejor? Hay que tener en cuenta que los DLSS de NVIDIA se lanzaron a principios del año 2019. Y que el FSR de AMD planea lanzar el 22 de junio de 2021. Una de las mayores diferencias entre FSR y los DLSS de NVIDIA es la compatibilidad. Los DLSS de NVIDIA funcionan en las RTX, por lo que solo está disponible en gráficas RTX de la serie 2000 y 3000. La versión más reciente es la DLSS 2.0. Funciona entrenando una red neuronal con cuadros de ultra alta resolución de un juego. En cuanto a AMD, su nueva tecnología será compatible con las nuevas RX 6000 series lanzadas a finales del año pasado, RX 5000, RX 500 e incluso hasta las APU Ryzen, como dije anteriormente. NVIDIA es compatible con los DLSS en 49 juegos por el momento. La mayoría de los cuales son compatibles con los DLSS 2.0. Algunos juegos más conocidos como el Battlefield V o el Final Fantasy XV son solo compatibles con la primera versión. Que es inferior a la versión actual, o sea la 2.0. En cuanto a los juegos anunciados que se podrá utilizar el FSR de AMD, como dije anteriormente, van a ser 40. Por el momento, AMD presentó un benchmark del Goldfall con el FSR, incluso con los distintos tipos de calidades que traerá. AMD promete expandir esta tecnología en muchos juegos. FSR aún no se ha lanzado. Por el momento, no sabemos cómo funcionará en todos los juegos una vez que se lance. AMD solo ha mostrado un juego con FSR. Este juego es Godfall. Este mismo fue comparado en 4K nativos con el ajuste en épico y el trazado de rayos activado. El juego alcanzó 49 FPS con una placa de video RX 6800 XT. La activación del FSR en el modo calidad ultra produjo un aumento de 59% en el rendimiento. Lo que llevó la velocidad de cuadro promedio a 78 FPS. Con el modo rendimiento se elevó a 150 FPS. Esto nos da una conclusión de que esta tecnología podría alcanzar unos 190 FPS en algunos juegos. Obviamente, si aplicamos el modo rendimiento. Lamentablemente, Godfall no está disponible para los DLSS. Por lo que vamos a poner, por ejemplo, el Cyberpunk 2077 en DLSS. NVIDIA experimentó un aumento de 234% en 4K con gráficos ultra y el trazado de rayos activados usando una RTX 3080. Los DLSS pueden ofrecer un mayor aumento en el rendimiento, al menos según los datos que tenemos ahora. Sin embargo, puede ir aún más lejos. Algunos juegos de los DLSS 2.2 admiten el modo ultra de rendimiento, que puede ofrecer un aumento aún mayor en el rendimiento. Podemos decir que el rendimiento del FSR está cerca de los DLSS 2.0. FSR aún no se ha lanzado, por lo que no sabemos cómo se mantendrá la calidad una vez que finalmente esté aquí. A partir de las imágenes fijas que ha mostrado AMD, FSR parece que puede soportar hasta los DLSS. Sin embargo, estas técnicas de escalado muestran sus debilidades al ver un juego en movimiento, no desde un fotograma fijo. Los DLSS de NVIDIA ganan esta categoría, pero podemos ver lo que FSR tiene que medir. Aunque DLSS 1.0 fue una excepción, NVIDIA ha seguido mejorando la función. Ahora es un escenario imprescindible para jugar juegos exigentes como Cyberpunk 2077 con todas sus características. FSR se ve impresionante, pero necesitamos ver cómo se mantiene la calidad de imagen en los juegos para conseguir una opinión al respecto. Yo diría que los DLSS de NVIDIA son mejores que el FSR de AMD, pero también tiene su lado negativo. Como dije anteriormente, en el principio, los DLSS son solo compatibles con las RTX 2000 y 3000 series. No son compatibles con las GTX Series 16, ni mucho menos con la Series 10. Esto lo aclaro ya que muchos de los que estamos armando nuestra primera PC Gamer solemos meterle una placa de video GTX como por ejemplo GTX 1650 Super o GTX 1660 Super. Pero lamentablemente no podemos usar esta tecnología porque no es compatible. Pero AMD nos permite usar su nueva tecnología en gráficas desde la serie GTX 10. Algo que me parece muy positivo del FSR de AMD es que es compatible incluso con las placas de video de NVIDIA. O sea que AMD les ofrecerá sus servicios no solo a sus mismos usuarios, sino también a los de NVIDIA. A ver, personalmente no podría darles una opinión más sobre cuál es mejor. Primero porque no hay muchos benchmarks del FSR de AMD, solo hay uno que es el Godfall. Si llegara a lanzarse el 22 de junio posiblemente ya aparezcan benchmarks y puedan opinar y juzgar por ustedes mismos. ¿Y cuál para ustedes les considera como el mejor? Pero actualmente podemos decir que los DLSS de NVIDIA son mejores en cuanto al rendimiento. Pero el FSR de AMD nos ofrece muchas compatibilidades en placas de video a comparación de NVIDIA. Que esta misma solo es compatible con la serie RTX 2000 y 3000. Así que bueno, si llegara a ver nuevos benchmarks de esta nueva tecnología de AMD pueden opinar por ustedes mismos. Tengo que aclarar que yo no me inclino hacia tal empresa. Ni mucho menos soy fanboy de ninguna de estas empresas. Ambas empresas ofrecen buenas tecnologías y buenas cosas. Esto lo aclaro para que nadie venga y me comente que soy fanboy de NVIDIA o de AMD. Yo solo estoy para informarles sobre lo nuevo que hay en el PC Gaming y tratar de darles consejos. Hasta aquí el video. Si es que les ha gustado el video les invito a darle like y que comenten que les pareció. Y que opinan sobre estas nuevas tecnologías y cual para ustedes es la mejor. Si son nuevos y este es el primer video que ven de mi canal les invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Recuerden que con esto ustedes me están animando a seguir subiendo contenido. Si tienen dudas recuerden comentarlo. También les invito a seguirme en Instagram para ver novedades del canal. Y si quieren pasar un buen rato o tienen dudas les invito a unirse a mi grupo de Discord. El link estará en la descripción. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo video.